Música Elementos del cuerpo de rescate de la Marina Armada localizaron esta mañana el cadáver de un hombre flotando en la bahía de Santa Lucía. Con la ayuda de una embarcación tipo defender, el cuerpo fue trasladado a tierra hasta el malecón. Marinos indicaron que el cadáver fue encontrado a unos 400 metros de Playa Clarín en pie de la cuesta y corresponde a un hombre de unos 45 años de edad, el cual estaba desnudo al momento del hallazgo. A la llegada de la víctima al malecón, la zona fue asegurada por elementos de policía municipal, mientras la agencia del Ministerio Público del Jardín se encargaba de las primeras pesquisas. De acuerdo a los datos proporcionados por un familiar, el ahora oxiso fue identificado como José Asencio Briones Jiménez y era originario del estado de Puebla. Sobre los acontecimientos, trascendió que la víctima fue tragada por el mar de pie de la cuesta la tarde-noche del 16 de octubre, motivo por el cual su desaparición fue reportada a las autoridades. Música Con imágenes de Irving González, novedades Acapulco.